Nos encontramos con... Ana Aquí nos encontramos con Ana Quien nos va a decir a que se debe Estos bailes típicos El día de la cruz se celebra cada 3 de mayo Bien Veamos y libertámonos Apreciamos el Volcro Salvador A la derecha Allá adelante Y ya está. 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 Y ya está.